Parpalló Estamos en el paraje natural municipal Parpalló-Borrey. Este paraje natural está protegido, son 560 hectáreas de bosque mediterráneo protegido, que tiene dos características, una medioambiental y que tiene una función fundamental para la recogida de las aguas y su filtración hasta los acuíferos que después nos permiten la vida un poco más abajo en la ciudad. El paraje también esconde una pequeña joya que es la cova del Parpalló. La cueva del Parpalló es la cueva más importante a nivel de arte mueble en el Paleolítico Superior. Tiene más de 5.400 plaquetas con más de 6.000 representaciones sobre roca caliza, de grabados, de pinturas, de escenas y animales que habitaban en aquella época. La cueva del Parpalló estuvo habitada y estuvo con presencia humana durante más de 12.000 años y todo el legado de estas personas, hombres humanos modernos, que dejaron allí fue excavado en 1928, 1929 y 1930 y ha dejado un legado enorme de industria elítica y de arte paleolítico. Se dice que Parpalló es la enciclopedia de desarrollo del arte paleolítico en Plague-Nesquí. El centro de interpretación de la Marjal de Gandía es también el centro de interpretación de la Marjal de la Safor. En este centro de interpretación ponemos en valor las cualidades medioambientales que tiene el Marjal, sobre todo relacionado con el tránsito de las aves migratorias y como un espacio para el desarrollo de la fauna local y también su importancia como reservorio de agua dulce que proviene de todas las montañas calcáreas que tenemos detrás y que hace un acúmulo de agua que nos permite el desarrollo de las actividades humanas, tanto de agricultura como turismo o industria.